LUMIX-G de Panasonic En la época colonial la enseñanza tuvo dos objetivos fundamentales formar buenos cristianos y formar buenos súbditos del poder español Fue determinante el papel que jugaron algunas órdenes religiosas Me parece importante que se haga hincapié en que la educación con los jesuitas en el Perú recibe un vuelco completo Fueron tres siglos donde se impuso una educación elitista y excluyente La educación también responde a esa sociedad jerárquica que inicialmente se pensó como República de Indios y República Española Nueva línea Marsella inspirada en aromaterapia, pétalos relajantes y esencias del bosque Con el nuevo detergente Marsella Pétalos Relajantes disfruta del delicioso aroma rosas y el poder relajante de la lavanda Transforma tu rutina y disfruta lavando Piden de 150 gramos a 1 sol 20 y de 350 gramos a 2 soles 50 ¿Sabes como un lomo saltado? Se vuelve un lomito saltado O un pollo al horno, un pollito al horno con harto juguito Mayonesa a la cena hace tus comidas ricas aún más ricas Por ese toque justo de limón que le da ese saborcito casero que tanto te gusta Mayonesa a la cena, el rico sabor